Pintoresco, mar, cultura, bohemia, es un arco iris, de muy distinto, de colores, mágico, místico. Va al paraíso, en tres, si en una va al paraíso, mar, pasión, la lancha, patrimonio, cultural, puerto, el wonder, asombroso, impresionante, poema, belleza. Mágico, magnífico, colores, maravillosa, colorido, hermosa. Puerto. Místico. Puerto principal. Cerros. Felicidades. Felicidades. Amor. Amor. Cariño, amor, pasión. Y wonder, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.